¡Tiempo! 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 Sabes gilipollas tú, no pasas de ronda Coño, un hobby, se ha pasado mucho tiempo en el microondas Anda que te jodan más con todo ese perfil Sabes, yo soy tu fin Pillo el micro como un sable láser Y me llaman cualgollín Anda que te jodan yo, la clavo ya en tu espalda No vales para nada ya, nadie te respalda Yo te corto las alas Y después de esto caes en el manzanares Porque traigo yo rima ya dispare Porque traigo estilos como estos Normal que se pare Porque después de esto no se que me da mas asco Si el potao de 20 vacas chico O verte de lejos la cara Es tu curada ya en tu cabeza Sabes que traigo la destreza No podrás contra mi, me da pereza ganarte Yo ya traigo arte Pero te voy a arrancar la piel Y voy a hacer un estandarte con mi foto Ya te dejo to roto Porque sabes que después de esto te comen mi escroto Porque me da todo el asco Comen mi seputo, estas de luto Y después de esto chico sabes que vengo a matarte Y ya te dejo Y ya te dejo Y ya te dejo